muy buenas a todos amigos como estáis soy oscar oliva bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo capítulo un nuevo vídeo gameplay de la serie que estamos jugando actualmente en el canal que es shadow o the turnrider bueno estamos aquí en paititi ya sabéis la ciudad oculta que prácticamente bueno se nos requiere hablar con él sí para empezar el punto de no retorno y la recta final del juego pero 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 yo lo que quiero es completar las dos tumbas que nos faltan en concreto hay una aquí y la otra tumba la otra tumba está aquí así que pues lo que vamos a hacer hoy es dirigirnos directamente hasta cualquiera de las dos tumbas haciendo un viaje rápido por ejemplo aquí a esta senda del templo por cierto como veis he conseguido coger la reliquia vale voy a enseñaros lo porque bueno es que es curioso se accedía desde una casa una casa que yo había descuidado por alto vale ahora veréis que está abierta la trampilla donde me quedé atascado pero lo que no he conseguido coger es el condenado lingote este de de oro que como veis lo marco aquí me marca que está creo que ahí abajo pero veis no me da la opción de cogerlo bueno la regla que estaba aquí voy a deshacer el camino para que veáis donde salimos concretamente la casa de donde se accede a este punto vale pues lo que hay que hacer es nadar por aquí vamos a ir un poquito más rápido es una casa que tiene unas telas así colgadas esta es pues desde aquí yo no sé si estuve aquí realmente vale yo la reconozco fácilmente porque es la casa que tiene la escalera esta como veis desde este punto se accede por este esta zona subterránea hundada hasta el sitio donde nos queda por coger la rica que ya la tenemos el caso es que el lingote ya por curiosidad a ver que me he quedado ahí que no veo absolutamente nada se está volviendo loca la cámara encima a ver pero espera 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 vamos a salir a coger aire coger aire es que la cámara se vuelve totalmente loca descontrolada a ver y me indica que está un poquito más arriba no a ver ese punto ves aquí no me deja acabar no sé si es que está todavía más abajo bueno el caso es que su lingote de oro no cuenta para el 100% del juego o sea que no hay problema bueno le voy a hacer un pequeño corte vamos a hacer un viaje rápido hasta esta tumba de aquí y si nos importa ahora seguimos bueno amigos pues ya estamos aquí en el punto que os comenté en este campamento porque tenemos la entrada una tumba para que a ver despacio por cierto se me ha quedado marcado el puñetero lingote fuera correcto solo nos quedan dos tumbas para tenerlas todas completas a ver tumba 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 por aquí las tumbas que son una de las cosas que más me han gustado el juego eh lo reconozco vale a ver vale a ver ya sé que hay una tumba de desafío vale ya hice el salto correspondiente es por aquí bueno 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 que tenemos a ver no sé para qué cojo esto ya la verdad pues ya tengo comprado todo lo que me interesa comprar y de cura voy hasta arriba que acabo siempre vendiéndolas vale esto debe ser una especie de casi como una cantidad o no algo así a ver venga salta vale vamos a balancearnos se supone que debo llegar allí no vamos a ver si lo consigo espérate un momento ahí no sé si me puedo dejar caer voy a darle un pelín más para abajo ahí vamos a ver si llego ahí con un buen impulso uff con los pelos eh bueno ya he venido comentando durante la serie que los paisajes del jugo me parecen una auténtica pasada eh los paisajes de este jugo los escenarios en general a ver ahí puedo subir no me puedo dejar caer saltemos mejor eso es vale es una especie de templo no? hay oculto en el en el lado de la cantina yo creo que ahí llego con un salto correcto a ver que tenemos por aquí vale este era uno de los coleccionables donde me encuentro ahora mismo fuera vale hay varios murales por aquí para coger y otra vez estas entradas cerradas por esa especie de troncos llevo esto mira ahí hay uno de los murales vale la cosa está que por aquí ya no puedo pasar no? pero por ahí si puedo subir mira campamento templo del sol parece que los sectarios acaban de marcharse genial vale templo del sol se llama esta tumba muy bien a ver a ver si hay algo mas por aquí hay coleccionables no esto que es? ah bueno pólvora hay tampoco hay nada no? venga requiere un salto y eso es nos enganchamos a ver para arriba o para abajo creo que me puedo dejar caer no? a ver despacio despacio eso es vale estamos justo al otro lado vale mira ahora por aquí al otro lado de la bueno esto la reja esta de barrotas de troncos de árbol vale aquí hay recursos y por aquí no puedo pasar o si si bueno 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 fijaos el dispositivo aquí debe de ser donde hacen los rituales en honor al sol vale esto de por hecho que se tiene que mover no? correcto el sol entra por ahí arriba refleja refleja en este espejo y va a mandar el rayo ahí vale vale me imagino que me dejaran manipularlos cada uno con una marca distinta están numerados este es el espejo uno tendré que pasar por el pabellón central para llegar al altar vale y el pabellón central si me caigo me va a arrastrar la corriente y seguramente me tirará por ahí vale pero puedo saltar no? a ver hay que agarrarme ahí no lo está indicando venga vamos a probar un salto de prueba nada salto de prueba no valió para uff el salto de prueba ha salido mal chicos ha salido mal vale es porque quizá he saltado a ver voy a hacer una prueba yo creo que he saltado de lado o sea he saltado al centro y tengo que saltar yo creo que más bien para un lado a ver vale eso si ahora lo muevo ah mira amigo lucas y si ahora lo vuelvo a mover vale correcto el pilla como va me deja girar más si voy a apuntar aquí primero ahora si me puedo enganchar corre como me caiga el agua no duraré mucho ya ya lo he comprobado ya lo he comprobado ya lo he comprobado vale el rayo ese viene de ahí voy a mover ese ahí vale venga bien un saltito vale estamos aquí aquí no tengo espejo ¿no? no pero parece que desde aquí puedo llegar aquí espérate que hay unos pinchos ¿eh? no sé yo si me voy a poder enganchar ¿eh? tiene pinta de que no bueno vamos a seguir mirando por aquí a ver por aquí donde irán los ey espérate que aquí hay cosas para coger mira mira allí brilla un alijo que por supuesto voy a coger ya 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 lo sé ya lo sé que debes crear un camino hasta el espejo 3 vale puedo subir aquí sí ¿dónde me lleva esto? vale ya me lo ha dejado claro para donde nos lleva la salida se sale por aquí vale tengo que crear un camino no puedo cruzar tendré que volver atrás quieta quieta hemos cogido los coleccionables que a fin de cuentas es un poco lo que me interesaba camino hasta el espejo 3 vale si salto desde aquí me voy a caer seguro eso hay que girar vale entonces a ver tengo que volver vale no pasa nada perfecto vale hasta allí no va a llegar el rayo con este entonces voy a hacer lo siguiente voy a utilizar este porque por ahí me da igual vale ah mira ese le voy a tener que dejar a ver ahí vale correcto y ahora con el primero que hemos visto hacia el otro lado venga venga vale vamos a apuntar ahí vale vale ya tengo acceso por aquí perfecto aquí veo que la puerta está cerrada no hay manera de abrirla vale eh tengo que seguir aquí vale espejo 3 debo crear un camino hasta el espejo 1 vale tranquila, tranquila vamos porque a ver esta me la tapa no y ahí nos llevo ahí ahora la historia está mmm espejo 3 debo crear un camino hasta el espejo 1 maldiche vale eso es porque a ver si subo ah no 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 espérate por cierto donde viene el número del espejo o lo dice Lara directamente a ver suelta un momento Lara ah el número de patas espejo 3 vale si marco ese ese no necesito ya porque puedo saltar encima creo entonces ahí cierto si voy a ir ah mira que complejo vale se supone que si salto aquí vaya yo pensé que llegaba no llego eh a ver no llego no llego no llego no llego no llego va a saltar de lado y no va a llegar bueno me lo voy a intentar porque en total si me matan sé que estoy aquí en el lado a ver ahí no Lara nada vale pues eso no me vale para nada estoy en el espejo que número el 3 vale estoy en el mismo sitio vale y es que por ahí no puedo ir a ningún sitio ¿no? espérate a ver ah vale eso es solo para caer y por aquí no hay acceso ¿no? ahí lo único que puedo hacer es subir y auparme y auparme vale eso hay que dejarlo así vale vale correcto correcto vale ahora a este le puedo girar puedo girarle lo que pasa que a ver a ver a ver vale si hago eso como giro este ahí la cosa quizá para girarlo desde a ver ah ya sé ya sé ya sé este lo tengo que poner ahí salto aquí desde ahí ya llego vale 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 eso es vale creo que ya llego la plataforma del centro vamos a ver Lo que pasa es que aquí no consigo nada, a no ser que, a ver, ¿puedo manipular algo aquí? No. Y de ahí tampoco puedo hacer nada. No puedo cruzar, tendré que volver atrás. Vale. Vamos a hacer una cosa. Vale. A ver. Eso es. Y ahora con este. Vamos a aquel de allí. Ahora sí. Vale, y este va a seguir en la misma posición porque tengo a ese. Perfecto. Después de todo no era tan difícil, ¿verdad? Correcto. Y ahora ya, ese me importa un rábano. No, te la he parado por el al lado. Porque ya tengo a aquel de allí que apunta para allá. Bingo. Vale. Curioso esto, los espejos, ¿eh? Salto. Bien. Y salto otra vez. Que aquí no había llegado. Eso es. Vale. Y ahora se supone... Vale. ¿Qué pasa si lo hay ahí? Ahí no llega, ¿no? Y... Vale. Ahora, desde la plataforma del centro, como veis, ya tengo el camino hecho hasta ahí. Pues... El problema es cómo subo. Parece que por aquí sí se puede. A ver. ¿Eh? Ah, mira, ahí había un mosaico aquí. Creo que los coleccionables los he cogido todos, ¿no? A ver. Espera. Sí, bueno, me falta otro mosaico. Ahí, al lado del campamento. Vale, ya se lo cojo. Muy bien. Pues... Esto ya lo tenemos, chicos. Solamente falta volver atrás. Correcto. Vale. Ahora desde la plataforma del centro puedo saltar allí, allí. Ya me he hecho el camino. Bueno, no era tan complicado el pool. Ahí, una vez que le pillan la mecánica... La verdad que los pools no son excesivamente complicados. Simplemente es pillarle la mecánica. Cómo funciona. Aún así, hay algunos que están muy, muy bien, ¿eh? Perfecto. Mira, además hay oro para aquí, para llevarme de que recuerdo. Vale. Ahora debo encontrar una salida. Hambre de guacín. Aumenta la cantidad de recursos de fabricación naturales, que es de extraño de cada fuente. Vale. ¿Por ahí puedo impulsarme? No. Vale, pues... Lo único que puedo hacer es volver sobre mis pasos, ¿no? Sí, porque allí no voy a llegar con un salto. Vale. Lo que no sé es si de ahí, allí llegaré... No, no, yo voy a poner un salto ni loco. No, no voy a hacer tonterías. Les hago el camino andado y fuera. Oh, qué leches. La salida estaba por aquí, ¿no? A ver. No, eso estaba cerrado. ¿La salida dónde estaba? Sí, la he visto antes. Te ha dicho Lara... Esto debe ser la salida. Por aquí era. Sí, pues no tengo que hacer nada. La salida está aquí. Vale. Bueno, eso es una trampa. O sea, que tengo que llegar allí con un salto. Correcto. Vale, y desde aquí, con el arco... Pincha. Perfecto. Bueno, pues no está nada mal la tumba. Venga, subimos. Ahí me está. Vale. Y aquí se supone que me tengo que dejar balancear, ¿no? Dejar caer y balancear. Venga, un poquito más. Vale, perfecto. Correcto. Quiero decirme. Vale, no sé muy bien dónde estoy. Ah, vale, vale, vale. Ya he vuelto al principio, vale. Bueno, tengo... Hay un campamento con un mosaico por coger todavía. Vale. La entrada era por aquí. Vale. A ver. Vamos a marcarlo. Espérate. Espérate. No me deja marcarlo. A ver, a ver, a ver. Ahí está el campamento. El mosaico. Eso, el mural. No me deja marcarlo. Será condenado. Vale. Yo creo que me puedo dejar caer. No va a pasar nada. Eso. A ver, ¿dónde demonios está el mural que me falta? A ver. Ah, es que era en el otro campamento. Leche. Bueno, tengo que hacer un pequeño viaje rápido. Bueno, pues voy a hacer un pequeño viaje rápido. Vosotros no notaréis nada porque le era un cortecito. Y lo que haremos es, directamente, cojo el mural y nos vamos a la siguiente tumba que nos queda. Que está aquí. No tardó nada. Hasta ahora. Bueno, amigos, ya estamos aquí. Según el mapa, estamos en el templo de Kukulcán. Ya pasamos por esta localización. Acordaros que a un hurátil la tuvieron presa ahí. La conseguimos rescatar. Y bueno, aquí estamos, al lado de la vera. La tumba que nos falta está justo ahí abajo. Así que mira, yo creo que me puedo dejar caer y todo. Y no me va a pasar nada, ¿verdad? Eso es. Si salto, explora para encontrar la entrada. Tiene que estar aquí. Ahí abajo. Ahí abajo. Vale. Tumba que se hace de forma submarina. Vale. A ver, hay algo para coger aquí. No. Pero aquí podemos coger un poco de aire. Eso es. Vale. Oye, pirañas y tal. Aquí nada, ¿no? No. Espérate, que he visto allí... Vamos a coger un poco de aire. Que he visto allí un banco de peces. A lo mejor pueden ser pirañas. No. Son peces estos que no hacen nada. Vale. La entrada de la tumba está por aquí. Tumba de desafío. Ahora desconocida. Muy bien. A ver dónde vamos a salir. Pues... Una caverna, ¿no? Parece. Sí. ¿Arte, Lara? Vale. Ahí. Eso es. A ver... ¿Por aquí tenemos algo? Sí, mira. Tenemos aquí una colegia. Vale. No sé si hay algún coleccionable más. Vale. Vale. Aquí puedo llegar con un salto. Correcto. Déjate caer. Y... Olé. Mira. Aquí tenemos unas setas. Las llevo para venderlas. O ya veré qué hago con ellas. Vale. Ahí puedo llegar con un salto. En el fondo hay agua. O sea que no me debería pasar nada. Supuestamente. Mira. Madera. Que me llevo también. Pero ahí seguro que hay pirañas. ¿No? ¿No? Vale. Allí brilla... Un alijo. Muy bien. Y allí hay algo también que brilla. Ah, mira. Jade. Jade. Mineral de jade. De este. Que esto vale mucha pasta. Vale. Para venderse a los tenderos. Vale. Pues no hay nada más. Así que... Saltemos. Y por aquí nos pongo el jade. A ver. Por allí no sé si vamos a algún sitio. Bueno, he detectado que no había enemigos. O sea que... A ver. ¿Qué es esto? Una barricada de troncos. Por ahí no puedo pasar. Por aquí antes brilleaba algo. He visto un brillo. A ver. Ahí. Vale. Vale. Pues... El alijo le tenemos. Vale. Según el mapa nos falta un mural que tiene que estar muy cerca de aquí. Concretamente... Ahí. Encima de donde estamos nosotros. A ver. Espera, espera, espera. Que me salta mal. Vale. Por ahí no puedo subir. No. A ver. ¿Qué es eso que hay allí? ¿Esto qué es? Ah, es una rana. Pues... Por aquí tengo que poder subir. No me deja subir. Es por aquí. Eso es. Vale. Por aquí. ¿Ese ruido? Está por aquí los trastornados también. Pues llevo un fusil que flipas, ¿eh? Como se pongan borregos. A ver. Vale. Por aquí ya la había cogido, ¿no? Por aquí. ¿Qué me dice? Vale. Muy bien. A ver. Mira, ahí tenemos la hoguera. Que nos faltaba. Río subterráneo. Vale. Ahí puedo saltar, creo, ¿no? A ver. No, no es pared de la que se agarra. Tengo que dejarme caer. Eso. Pirañas. Nada. Mira. Vamos a coger el oro que hay ahí abajo. Coge eso también. Vale. Esta es la tumba en sí. Un acueducto maya activo. Quizá pueda escalar hasta allí. Vale. A ver. Aquí tenemos... Una especie de activador. Vamos a ver. Ok. No sé si no me he hecho. No le he puesto las ruedas en marcha. Corre. Ah, vale. Tengo un tiempo, ¿eh? A ver. Ahí hay una balsa. Y la balsa. A ver. He olvidado algo. Ahí hay algo. Vale. Vale. Ya sé cómo es. Ahí va. ¿Cómo? A ver. Vamos. Ahí no puedo saltar. He olvidado algo. Allí hay algo. A ver qué es. Vale. Esto con el pico puedo forzarlo. Eso es. Y bájalo. A ver. Vale. A ver. Si activo esto, subo el agua otra vez. Vamos a comprobarlo. Vale. Efectivamente. Bueno, lo primero que tenemos que hacer aquí para operar es coger esto. O sea, forzamos y abrimos la compuerta. La compuerta se traga todo el agua. Vale. Pero nos deja esto visible. Que es lo que yo creo que es. A ver. Vale. Bueno, pues eso. No creo que pueda abrirla yo sola. Vale. Eso hay que atar en algún sitio. A ver. A ver. Y esto no lo puedo abrir con la escopeta. A ver. Vale. Hay que hacerlo de tal manera. Que cuando lo abramos. A ver. El único sitio donde puedo atarlo es a la balsa. Vale. Ya sé que es golpeable. A ver. Eso es. Claro. Cuando sube el agua, la balsa va a tirar y va a abrir la puerta. Vale. Fácil. Ahí mismo. ¿No? Me debería dejar atarla. Vale. Perfecto. Ahora vamos a subir. Por aquí. Ahora subimos el agua y la balsa. Al subir va a arrancar la balsa. La balsa. La balsa. La balsa. Ruta despejada. Vale. Avanza. Venga. Avanza Lara. Ya me preocuparé luego por coger los coleccionables. Eso es lo que menos me preocupa ahora. Vamos a ver. Bajamos aire. Eso es. Esto lo podemos abrir usando el pico. Venga, dale. Perfecto. Ahí te puedo meter. Venga. Rápido que nos quedamos sin aire. A ver. Ahí te refirme por aquí. No sé si puedo subir por aquí. No, no me dejo. No hay tierra firme. No hay tierra firme. Con lo cual. A ver. Vale. Tengo que bajar el agua otra vez. Tengo que bajar el agua otra vez. A ver si con esto. Eso es. Vale. Está bajando el agua. Eso lo puedo abrir por el arco. Venga, venga. Venir, venir. Así probo el fusil nuevo. Perfecto. Venga. ¿Alguno más? A ver, hay uno con flechas. Allí. Toma. ¿Ya? Vale. Los trastornos estos, hasta en la última tumba. No van a salir. Vale. Tengo acceso a esta cámara de aquí. Vale. La cosa está en qué? A ver. Debo hallar el modo de subir. El modo de subir. Para llegar a esa puerta, quizá. A ver. Sí, porque yo he venido. A ver. Yo he venido por ahí. Pues nada, le damos a que suba el agua ahora. Vale. Vale. No. 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 Vale Allí hay una plataforma Que no he visto Vale, he subido el agua Pero no puedo subir ahí A no ser que me traiga la balsa Pero la balsa no va a caber por ahí Creo Es que es lo único que necesito Traerme la balsa Bueno, pues A ver Vamos a bajar el agua otra vez El dispositivo está aquí Venga Es lo que necesito, pasar la balsa a este lado Y luego subir el agua otra vez Vale Eso es A ver Métele ahí una buena patada De la astilla al área Un poco rara la física de la balsa Cuando le damos patadas Voy a llevar la balsa a un sitio más útil A ver Madre mía que hostia le estoy pegando A ver Es que yo creo que no cabe por el agujero ¿Eh? Pues sí La patada le he meto Sí, sí, cabe, sí Eso es Vale Aquí hay algún sitio donde engancharla La balsa No, ahí ya hay oro Simplemente tengo que subir Y subirme la balsa Y puedo entrar ahí Y también podría entrar Había otra entrada me parece O directamente Ahí arriba Bueno En tal caso tengo que subir el agua O sea que Por cierto A ver Me estoy fijando Ahí no puedo hacer nada Digo, lo mismo puedo subir Venga Que suba el agua otra vez Está curioso este puzzle, ¿eh? Subir, bajar el agua Puedo poner la balsa Eh, no ha subido Porque no lo he hecho bien Espera Ahora ¿Dónde está la balsa? Vale Parece que puedo subir ahí Pero ahí no es donde tengo que ir Tengo que ir allí Para subir a esa zona Y llegar a esa parte Aunque espérate un momento Aquí tenemos algo también Eso que es Ah, mira Munición para la escopeta Por si no salen nuestros amigos Vale Aquí viene nada más ¿No? Por aquí Vienen, vienen, ¿no? Esa esquiva no te la esperabas, ¿eh? Toma Estabila Seco Tía, hay un arquero allí Ah, sí que hay un arquero, ¿no? Toma Ya Vale ¿Hay alguno más? Porque la música nos ha ido, ¿eh? Que estará Vete a saber dónde Imagino que según suba por aquí Ya saldrá Pues en ese caso En distancias cortas La escopeta manda Ya sabéis Mira Draguño, nada más ¿Dónde? Mira Mira, condenado Se estaba ahí para pillarme por la espalda, ¿eh? Ahora Vale ¿Qué hacemos con esto ahora? Si tiro Adiós ¿Vilen? ¿Otra vez? ¿No? Vale, la balsa Vale, ahora está allí Bueno, espera Voy a llevar la balsa a un sitio más útil Sí, eso ya lo tengo claro ¿Vale? Que la clave es la balsa Vale Eh... A ver Se viene para acá la balsa Eso es Se supone que podré llegar Ahí No A ver A ver Lo mejor es que no he saltado bien No, ahí no me puedo enganchar No tiene pinta Por lo menos de que me puedo enganchar Vale Vamos a hacer otra cosa Aquí estoy viendo Que aquí sí A ver A ver, a ver No me hagas pirulas Vale Amigo Ahora desde aquí Sí puedo saltar Ahí Vale Y... ¿Qué pasa sin tiro? Vale Vale Vale, vale, vale Pues... Voy a tener que hacerlo a la balsa ¿Qué es lo que tiene toda pinta? A ver Por aquí no puedo hacer nada Vale A ver Desde aquí Tengo disparo Si le pego una patada ahora Se rompe la cuerda Vale Ya sé cómo va Tengo que volver a bajar el agua ¿No? Sí ¿Por qué puedo llegar allí? Claro A ver Espera un momento Pégale a otra pinta Eso es Desde este punto No No me lo ha clavado Ah, porque la condenada balsa se ha movido Quieta Eso es Ahora al bajar el agua Eh A bajar el agua ¿Dónde estaba el agua? Tendré que usar la balsa para llegar al árbol No Ahí va Corta la puerta A ver Es que la balsa se está yendo de vareta Espera un momento Al árbol ya llegué ¿Vale? Eso lo tengo claro A no ser que También puede ser que Espera un momento A ver ¿Dónde está la balsa? ¿Dónde se ha ido la balsa? ¿Dónde está la balsa? A ver Allí Vale Vamos a ver He pensado otra cosa A lo mejor la balsa no hay que atarla a eso Porque en el momento que se mueva un poco La cuerda La cuerda se rompe A ver A ver A ver A ver Lara 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 sube Eso Eso es Claro Se va enrollando Me va llevando hasta ahí Y aquí está Eso es Y ahora desde aquí Debo llegar Ahí Un poquito Esto como da vueltas Al final va a acabar tirando Vienen más ¿Vienen más? Son implacables Fuera Uff ¿Dónde? Vale Ya está Han cortado la cuerda ¿No? Los condenados No pasa nada Lo permitimos Eso es Ahí lo veis Está levantando Perfecto Ahora ya llego Para cabalsita Para cabalsita Vale Vamos a dar un agradable paseo en balsa No Porque no va a llegar Hasta ahí Pégale una patada Lara Vamos a repetir la jugada No Eso no Te la fijes Ahí A ver Eso es Vale Tengo que ser muy rápido luego Vale Ahora rápidamente Me pego Me ancho Y ahora Rápido la balsa Hay que subirse arriba Para llegar hasta ese punto Corre Corre Eh Vale Por aquí Sube 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 Eso es Rápido Rápido Corre 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 Salta No te lo pienses Ahí está Perfecto No sé quién era Pero descansar aquí Es un honor Zarpa de jaguar Aumenta la posibilidad de derribar enemigos Con ataques cuerpo a cuerpo Y nos ha saltado El trofeo de saqueadora de tumbas Genial Vale Por ahí se sale Lo tengo claro Me he dejado algo por aquí Y según esto Tengo ahí Un alijo de supervivencia Al lado del campamento ese Vale Luego lo cogeré Vamos a ver de aquí Vale ya lo he visto Al alijo de supervivencia Está brillando ahí Está abajo del todo Pues mira Lo voy a coger en un momento Por aquí me ha marcado ¿No? Ahí Vale Y de paso cojo el oro también Vale Estupendo Ey ¿Hay más? Sí hay varios Coge oro Vale Perfecto Estupendo Muy bien Venga Salgamos ya de aquí Que aquí no tengo nada más que hacer Bueno 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 Vamos a ver amigos Si tenemos al 100% la zona Tenemos al 28% porque nos falta Tres alijos ¿Vale? Tres alijos en algún sitio nos faltan Bueno Ya lo buscaré tranquilamente Para el 100% Porque todo el mapa yo creo que lo tengo hecho ¿No? Tres alijos Bueno Ya lo miraré En tal caso amigos Aquí vamos a finalizar el episodio de hoy Ya sabéis El próximo día seguimos con la historia Que arrancamos ya la recta final del juego Y por mi parte nada más Mándoos un saludo Y ya sabéis Nos seguimos viendo por el canal Cuidado mucho Y ya sabéis 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 Y ya sabéis